El próximo jueves 29 de septiembre, delegados de la guerrilla de las FARC le hará entrega de un cristo a los habitantes de Bojayá, Chocó, como acto de reconocimiento de su responsabilidad en la tragedia del 2 de mayo de 2002. El acto de reconocimiento de responsabilidad de las FARC que se realizó en Bojayá en diciembre del año pasado es un proceso que arranca hace más de tres años, donde motivados por la protección de los derechos de las víctimas planteamos en el escenario de la mesa de conversaciones la importancia de que se reconociera la responsabilidad en un hecho militar por parte de la guerrilla. El escultor cubano Enrique Angulo fue el encargado de diseñar el cristo negro de dos metros de longitud. La imagen fue moldeada en la isla y ya fue trasladada a Colombia. Me lo encargaron unos amigos para esta zona de Bojayá y me explicaron varias cosas que me explicaron y me sensibilicé muchísimo con eso. Y yo espero cuando se ponga allí, a la población de allí le guste, yo confío mucho que le guste. En la tragedia murieron 119 personas. Ese día, guerrilleros de las FARC lanzaron un explosivo que cayó en la iglesia, donde la población civil se resguardaba del enfrentamiento que estos sostenían con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. Las FARC ha ido tomando mucha conciencia de la importancia de la verdad, de la importancia de poner el rostro y la cara a las víctimas. La entrega del cristo negro será el primero de los tres actos de reconocimiento que hará la guerrilla de las FARC entre septiembre y octubre.